... ... ... ... ... Hace algún tiempo le contamos sobre el más grande de los operativos que haya existido en contra del microtráfico en la comuna de Providencia, y cómo distintos guardias de la municipalidad se infiltraron para desempeñar. Me gusta a mí es una compresión de energía muy potente, muy fuerte, de todo tipo. Mi segundo hogar es mi cuna. ¿Por qué? Porque vengo desde los 10 años, desde los 11 años vengo para acá, tengo 30 años ya. Esencia, amigos, diversión, mucho ok, patear harto, harta buena onda. Cuando entro como acá, o sea, ahí por toda la ciudad y todo, de repente llegan al parque y entras y es como una hueá bien especial. Siempre ha sido así. Me siento súper cercano en verdad al parque y es como un agrado que hagan cosas para que sepan que el parque de verdad es una casa de unión de los skaters de Santiago, yo creo, y de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.